¿Qué pasa corazón? Perdiste la razón Mujer amante, mala cabeza ¿Cómo duele, duele tu adiós? Mujer amante, mala cabeza Mujer amante, mala cabeza Mujer amante, mala cabeza ¿Qué pasa corazón? Perdiste la razón Mujer amante, mala cabeza ¿Cómo duele, duele tu adiós? Mujer amante, mala cabeza Como yo, como yo, también te amo Amarte, siempre decías Ahora te das y lloras por tomar el paso Ingrato Falsas tus besos, falsas caricias Llora mi corazón ¡Salae! 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 Sufiqué que se quedara Me miró con lágrimas Sabes bien que te equivocas Yo siempre despertaré ¡Salae! ¿Qué pasa, corazón? Perdiste la razón Tu mujer amante Malacabezal Como duele tu adiós Después de tanto amor Maldarte y burtó Falsas tus besos, falsas caricias Llora mi corazón ¡Rospe, rospe, rospe, taquitos! ¡Cholita! ¿Qué pasa, corazón? Perdiste la razón Tu mujer amante Malacabezal Como duele tu adiós Después de tanto amor Maldarte y burtó Falsas tus besos, falsas caricias Llora mi corazón ¡Salae! 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 Gracias por ver el video.